Como saben ustedes, va a ser desde el viernes 18 al lunes 21 de noviembre y la derrama aquí en el estado de Puebla, se calcula que serán alrededor, en todo el estado de Puebla, de 7 mil millones de pesos, lo que moverá el buen fin, que es un jalón muy fuerte para la economía. Ya también se hablaron de los productos que se van a vender más o los que están en el ranking de los que más se vende, que son televisores, ahora también que viene el mundial, es una buena oportunidad para comprar y hacerse de una buena tele, ropa y calzado, electrodomésticos, equipos de cómputo y telefonía, son los artículos que más se venden.